Saber y dices, 19 artistas, ¿cuánto va a durar eso? 90 minutos. Porque cantan muchos temas, pero obviamente son popurris. Y lo que es importante es que la mayoría de las canciones que tú conoces en tu vida, de lo que te acuerdas es el estribillo. Muchas veces no sabes la letra completa, pero tú sabes el estribillo. Y en los popurris es lo que utilizamos, ¿no? Utilizamos la parte escrita musical y literariamente que es lo que más te acuerdas. Entonces, de esa manera hacemos los popurris y se hacen prendidos, divertidos y ágiles. Entonces, así es. ¿Y vamos a tener acceso al evento o hasta que lo veamos? Eso porque me lo preguntas a cuadro. Apaga tu cámara y te contesto porque no vas a comprometer. Él no. Yo no. Y el metiche tampoco. Señor, qué bien, para usted el próximo año ya tiene novela, ¿no? Pues este año no hicieron novela. Es que sí, pero para qué digo yo que sí, sí, luego no. Pero sí, parece que sí tenemos, ya tenemos una historia. Ya le hemos estado trabajando bastante. Bueno, parece que ahí viene el año que entra. Pero no me gusta hablar. Hablar de lo que no es cierto. Pero sí te puedo decir que ahí vienen los premios. Te ves novelas. Es lo primero que voy a producir el año que entra. Que aparte también nos toma como cuatro meses de reproducción. Porque la convocatoria a todos los artistas y la contratación de artistas buscales es complicado. Pero ahí viene. Y Chamba, Dios es grande y siempre ayuda. En los temas, ¿los artistas van a poder contar temas sencillos? Por ejemplo, tal día que van a lanzar discos. ¿Un sencillo es puro novela? Es un homenaje a los premios de las telenovelas. No tiene nada que ver. Esa es la bronca. Cuando tú contaste una rica, dices, viene a cantar un tema que cantaste hace 15 años. Esto es loco, güey. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, trata de esto y esto y esto y esto. Ah, ok. Claro que talía bien y aprovecha y hace también su girita de promoción. Pero aquí eso es lo complicado. A ver, Alejandro Fernández, ¿qué te encanta? A ver, si lo cante hace 10 años. Bueno, ese es el problema y la complicación de hacer la convocatoria de 19 artistas del nivel que tenemos que traen a Monterrey y decirle, vente a cantar canciones que ya no cantas. Es difícil. Pero al final de cuentas, todos son éxitos. Escucharon ahorita, pusieron la atención al demo, los ves. Y, como decía hace rato, el 95% de las canciones te las sabes. Si no es que el 100% las escucharon. Entonces es lo padre del programa, lo vas a poder cantar. ¿Les conflictúa el tema de Lucero ahorita que es Tendemundo o de Dana Paola que ya no está? Tú digo, para la próxima emisión, para no poder hacer algo con ellas. No conflictúa nada. Las imágenes vas a ver a gente que ya no trabaja en la empresa, pero son parte de la historia de las telenovelas. Y hay gente que, bueno, les agradezco, ya no existe con nosotros. Y como mi hermano Palomo, lo extrañamos y no pueden estar. Pero no, 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 no. Y está la gente que tiene que estar. Están las canciones que creemos que son las que más acomodan. Están las artistas que creemos que más acomodan. Y sí nos quedamos con ganas de muchos, muchos. Muchos internacionales y muchos nacionales. Vamos a esperar que el año que entra la empresa quiera hacer otro. Y bueno, yo quisiera tener a Yendrik Iglesias, quisiera tener a Cheyenne, quisiera tener a Juan Gabriel, al Buki. Si nos podemos escarbar, güey, no te alcanza la cabeza. A esto le piensas, es que hay muchos. Hay más de 500 temas de telenovelas. Por ahí, aquí la compañera nos preguntaba, ¿por qué no hacíamos temas instrumentales? Ah, sí. La verdad es que... Que duerme. Es que la televisión es dinamismo, imagen, versatilidad. Y hacer el tema de aquellas históricas de la revolución y todo eso. Están padres y auditivamente se lo escuchan. El corazón salvaje. El corazón salvaje la canta Mijares. Pero también hay temas instrumentales porque yo tengo el disco, por eso te digo. Sí, pero la tele yo veo, no escucho. Sí, yo sé. Entonces, pero bueno, faltan cosas y yo creo que los que están, están bien cañones. Para nosotros se nos hace muy importante. Es un duro que deberás juntarlos y que hayan aceptado estar, a no venir a cantar con su éxito. Eso está magnánimo para nosotros. Y es, te agradeces que podamos tener el poder de convocatoria a través de la empresa, de que acepten venir a hacer eso. No es fácil. Muchas gracias. No es fácil. Menos tener un intruso en las entrevistas. Gracias.